Estamos verdaderamente emocionadísimos y listos a echarles mentiras. La primera pregunta que tengo para ustedes es, cuando se vino a cabo este concepto, que ese comercial en 2018 de eso se va tratando, ¿cuáles eran las expectativas de ustedes comparado a lo que realmente sucedió? ¿Quién quieres que te lo conteste? ¿Cómo dimos? Lea. Para mí superó las expectativas, yo llegué inclusive hasta el primer caiteo solamente sabiendo qué es lo que yo iba a hacer y después de más de 20 que hicimos el año pasado, todavía me emociono al verlo y cuando sale mi papá caballo, me entretengo muchísimo y yo soy parte del show, así que superó todo lo que yo pensaba que iba a ser este espectáculo y cada concierto vamos mejorando. ¿Al caballo no le emociono mucho? ¿Al caballo de Pepe no le emociona mucho que lo monte? Dice que tiene seis patas los caballos. Los cuatro y las diez. Ángela, para ti, tanto como tu hermano Leonardo, como tú, están muy involucrados en las redes sociales. ¿Qué es lo que empezaste a ver tú de los comentarios de la nueva generación, de la generación más joven, tanto en DMs como en Comments y todo eso? ¿Qué es lo que empezaste a ver y cuál fue tu respuesta ahí? Digo la verdad. Digo la verdad, y ahí lo pueden ver. La verdad ha sido una reacción muy 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 bonita de todos los fans. Es muy padre llegar a un concierto y no solo ver a personas más adultas, sino ver a niños también y ver a abuelitos que traigan toda la familia. Los comentarios están llenos de pura alegría y como pasión por el país, porque básicamente este concierto es honrar a México. Y la verdad es un honor para mí poder portar mi traje y hacer mi granito de arena para que las nuevas generaciones sepan en qué realidades de México. A ver, pues mira, para nosotros fue como un sueño hecho realidad. Para mí, mi hermano, pues se aventó, se aventó con lo de la gira, que es una gira muy cara, que requiere una gran inversión por adelantada. Y se endrogó hasta la cuarta generación. Pero gracias a Dios salió adelante esto. Salió, superó, como dice mi sobrina, las expectativas de todos. Fue una experiencia preciosa y sobre todo el mensaje que da los latinos, porque no nada más van mexicanos a vernos, sino la comunidad latinoamericana. En estos tiempos de tanta división, de tanta, ¿cómo se dice? ¿División? ¿Verdad? ¿División? Que ahorita están por cerrar las fronteras. Bueno, es lo que él dice que no se puede, ¿verdad? Eso no se puede. Pero que es la amenaza por cerrar las fronteras y nosotros estamos por iniciar un latino. Entonces es algo muy bonito que creo que evalúa o prevalúa el músico. ¿Por qué no que hemos estado de evaluar? Los latinos hemos trabajado mucho. Toda la vida es lo que nos distingue a los mexicanos y a los centros sudamericanos, que es el trabajo duro. Yo creo que esta gira va a ser todavía más bonita. Vamos a cantar lo mismo, pero más barato. No, no, es una gira muy bonita. Ah, qué bueno estarlo. Y pues eso es todo. ¿Qué más? Qué bueno, sí. Creo que eso es lo bonito, ¿no? De que conocemos a muchas familias personalmente que llevan años que no pueden regresar a nuestro país. De México, entonces están en este país y de repente se sienten desconectados o como que están aislados o no son parte de algo. Y poder traerles una parte tan linda de nuestro país. Se sienten orgullosos y recuerdan otra vez lo lindo que es el latino, lo lindo que es el mexicano. Sí. Por todo Estados Unidos. Sí, yo creo que son tiempos significativos para todos los que vivimos en este país. Todos los que conformamos la sociedad global. Son tiempos importantes donde las decisiones que se tomen ahorita van a afectar a las futuras generaciones. Y pues cada quien tiene que poner su granito de arena. Nosotros somos una familia y unas personas que creemos en las personas más que en las divisiones geográficas. Que creemos en la capacidad más que en la nacionalidad. Nosotros creemos más en lo que puede hacer una persona que en lo que dice su color de piel. Entonces, pues eso es Caricol sin Fronteras. Es un espectáculo que no quiere casi ganar. Efectivamente, venimos de México con muchísimo orgullo y traemos esa cultura y esa historia. Pero a fin de cuentas vivimos en el tercer milenio. Y estamos adaptados a estas realidades. Con nuestra bandera, muy orgullosamente. Pero también a los mexicanamericanos. I know my rights here and there and everywhere. Y también te puedo decir que eso es parte importante de las nuevas generaciones. Gente que ya nació acá, pero que quiere y respeta muchísimo la cultura de sus abuelos. La cultura de sus padres. Y nosotros quisimos con este espectáculo traer todo eso traducido al 2019. Con tecnología, con luces que cuando mi padre traía en los espectáculos ni siquiera existían. Pantallas. Repito, tecnología que ha avanzado tremendamente. Hace cuenta que Caricol sin Fronteras es como un concierto de rock ranchero. Y a ti te encantan.